La Fiscalía General de la República es bastión inexpugnable en la defensa de la Revolución, que fortalece la unidad del equipo de trabajo conquistador de todos los desafíos que están por venir. Obrando en consecuencia y con el compromiso de que hoy es necesario trabajar y hacerlo bien para el desarrollo de una sociedad, a la altura de estos tiempos, llega a tierra pilonense la bandera Proeza Laboral. Haciendo honor a los trabajadores de este órgano en pilón, también Anemarie Aguilar Reyes, fiscal, recibió la enseña de manos de Alina Medina Freeman, fiscal jefe en la provincia de Granma, en reconocimiento a los logros alcanzados. El colectivo de la Fiscalía Municipal de Pilón recibe con orgullo la bandera Proeza Laboral, que por decisión del Secretario Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, se entregó el pasado mes de febrero a la Fiscalía General de la República. Tan importante reconocimiento se corresponde con la permanente consagración y compromiso de todos los trabajadores. A su vez, a propuesta del Sindicato Nacional de la Administración Pública, se aprobó reconocer colectivo distinguido nacional a la Fiscalía Municipal de Pilón, distinción que ostenta por tres años consecutivos. En el noble ejercicio del jurista, los trabajadores de la Fiscalía en este municipio mantienen sus principios éticos inalienables en la defensa de la legalidad. Vilma Vilén Hernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Vilma Vilén Hernández, Canal Cubano de Noticias.